Con el compromiso de impulsar inversiones y consolidar el sector productivo del Estado, el mandatario estatal Alejandro Moreno Cárdenas dio el banderazo de salida al embarque de 17 toneladas de pulpo Optupos Maya de la empresa champotonera Compesmar a Holanda, cuya derrama económica será de 900 mil pesos. En compañía del gerente de la empresa, Manuel Solup Chulín, el gobernador junto con el alcalde de Champotón, Raúl Uribe Aydar, significó la importancia de incentivar las inversiones para la generación de empleos. En este gobierno vamos a impulsar con todo a los emprendedores, pero sobre todo vamos a fortalecer y a consolidar a los empresarios que dan pasos fundamentales para ir construyendo mejores horizontes, mejores empresas certificadas de calidad y calificadas como Compesmar, que hoy es un ejemplo de una empresa que cumple todos los estándares. Hasta el 2012, recursos propios y por gestiones del Estado logramos ahí sacar un crédito para poder certificar la planta y tirarle algo más grande que eran exportaciones a la República Europea. Moreno Cárdenas significó que la buena relación que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mantiene con Campeche, permite fortalecer los programas y los proyectos en los sectores productivos. En la exportación de especies marinas, Campeche ha extendido su mercado en los países de Alemania, España e Italia. En el municipio de Champotón estamos trabajando para siempre apoyar a los sectores productivos. Posterior al evento oficial, autoridades encabezadas por el Ejecutivo Estatal recorrieron la planta envasadora, verificando los certificados de calidad para el envío del producto. Con imágenes de Jorge Martínez, Telema Noticias, Nancy Hernández.